Hola nostálgicos y nostálgicas, amantes del videojuegos antiguos, bienvenidos una vez más a mi Abandonaware. Amigos, en esta ocasión os voy a hablar de un videojuego del género de las aventuras gráficas, que para muchos de vosotros seguro desconocido, pero que no debe de pasar desapercibido y que os recomiendo le deis una oportunidad para que forme parte de nuestra historia y de nuestras vidas. Hoy os traigo al canal Hollywood Monsters. Y bien, empecemos diciendo que Hollywood Monster es un videojuego de origen español, del género de las aventuras gráficas tipo Point and Click, creado por la compañía Péndulo Studios y distribuido en 1997 por Dynamic Multimedia. Debido a la quiebra de esta, se volvió a reeditar y volviéndose a lanzar posteriormente de la mano de FX Interactive, para corregir algunos bugs y para hacerlo compatible y jugable con Windows XP. Un aspecto que debemos de reseñar del desarrollo de Hollywood Monster es algo que aparentemente poco tiene que ver con la aventura en sí. Hablamos de una banda sonora muy especial, que fue creada por La Unión, uno de los grupos de música españoles más conocidos y de calidad en el panorama pop rock de aquellos años. En el 2011, Péndulo Studios y FX Interactive lanzaron Hollywood Monster 2, una secuela indirecta que es conocida en el mercado internacional bajo el nombre de The Next Big Thing. Y bien amigos, hablemos un poco del argumento de nuestra aventura. La historia se ambienta en una época dorada de Hollywood, los años 40 y 50, y la situación inicial es pura fantasía. Los monstruos de las películas clásicas de terror como Drácula, Frankenstein, existen y se ganan la vida como actores, pero una pareja de extraños personajes, un doctor algo chiflado y un productor pretenden adueñarse de la industria del cine, para lo que crean unas réplicas de los monstruos a los que sustituyen para hacerse el control de todo. Encarnaremos los papeles de Ron Hassan, un periodista y su compañera Sue Berman. La historia comienza con la desaparición de Sue durante la fiesta de Hollywood Monster. La misión de Ron será buscar los trofeos para recomponer a Frankenstein, despedazado y poniendo cada trozo de su cuerpo nuevamente, y ver así si este puede ayudarle a encontrar a su compañera Sue. Para ello, nuestro protagonista se embarcará en una aventura a través de diferentes lugares del mundo, entre los que se encuentra Suiza, Escocia, Los Ángeles, Transilvania, Australia, Egipto. Una aventura al más puro estilo clásico, que se desarrolló con todo cuidado, estilo y fidelidad a las aventuras gráficas más clásicas como las de Lucard Arts. Un estilo básicamente humorístico y con cierto aire a cómic. La intención de los creadores fue involucrar al jugador en la historia y no hacer que se quedase mirando la pantalla mientras pasan cosas sin más. Para la creación de esta aventura se utilizaron nuevas herramientas de script, guión, diseños, etcétera, por lo que se partió desde cero. El esfuerzo puesto en este desarrollo llevó cerca de dos años a los programadores españoles de péndulo, dando como resultado una aventura gráfica brillante y que los grandes jugadores de este género aún recuerdan con nostalgia. Una aventura gráfica 100% recomendable si no la jugaste. Y ahora sí, nostálgicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si esto que os he contado y mostrado os mola, tenéis más vídeos relacionados en mi canal. No dudéis en suscribiros y apoyarme con vuestros likes y comentarios. Yo soy HGS y estoy aquí para no olvidar aquellos grandes títulos que tan buenos momentos nos hicieron pasar. Un saludo a todos y os espero en el próximo vídeo.